¿Qué hay en la mesa de los japoneses en la cena de navidad? No es sushi ni ramen, sino pollo frito. Y no cualquier pollo frito. Pollo frito de Kentucky Fried Chicken. Se estima que 3.6 millones de familias japonesas esta navidad cenarán pollo frito del Kentucky. Es el día con más ventas para la cadena y se hacen pedidos con semanas antes de anticipación. Pero, ¿a qué se debe esta tradición? Se dice que fue gracias a una campaña publicitaria que se llamaba Christmas Niwa Kentucky, que significa en navidad Kentucky. Inspirada en una conversación de extranjeros que extrañaban comer pavo en las festividades, la cadena pensó que podría ser buena idea sustituir el pavo por el pollo frito. Tampoco dudo que los japoneses piensen que el Santa y el Coronel Sanders sea la misma persona. ¿Qué opinas en áreas pollo frito en la navidad? Te leo en los comentarios.